¿Estás lista para el carnaval? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué días vas a salir? ¿Los cinco días o solamente el desfile? No, nomás el desfile cuando llevo a mis hijos, nada más. Los demás días trabajo. Pues una vez al año, pues no hace daño. No me gusta a mí ir al carnaval. ¿Pero el desfile no se lo pierde? Pues a veces, y a veces no voy. ¿Y tú qué crees? ¿Que sí? ¿No vio verdad? Claro. ¿Va a ir los cinco días, señor, o solamente uno? ¿Cuál? Domingo. Pero ya se hayan puesto. Sí. A mí me gusta lo del evento nada más. Los carros, la música. La música, todo, más aparte en la noche. ¿Va a salir en la noche, señor? No creo. Claro que sí, hombre, cómo no. Tengo años que no voy. Pero es muy bonito, antes iba. Todos los días iba, de martes a miércoles. El desfile hasta en la noche, hasta que amanece. Yo de joven me amanecía, todos los días.